¡Suscríbete al canal! Yo soy menor No, si no es por lo de menor, es que me está entrando una fatiga que no vea Nos cambiamos de chat Sí, sí, mete tú a uno solo Estoy flipando de ver los gráficos bien Madre mía, eso de tener un ordenador nuevo Sí, yo con qué jugabas antes Tú piensas que yo jugaba en un portátil de estos torreventados Tú tenías un 21-2, un 21-4 Tú también le dabas fuerte a... ¿A qué? Yo le di fuerte a otra cosa No sé qué le das fuerte tú Ojo padre, ¿qué partidita me vas a dar? Esto no está pagado Pero por qué me toca en el medio, tío Venga ya, que con el coraje que me da a mí en el medio A mí me gusta la casa Sí, a mí no Muy bien, a mí me gusta la mujer y no voy por ahí contándolo Me refiero en el menos ¿Tú quién es? ¡Oh, dame, tío! ¡Como esto loco! Que yo estoy de alba a todos los clones Que siempre me toca a mí A ver quién me toca a mí ¿Quién me toca a mí? ¿Quién me toca a mí? ¿Quién te toca a mí? El húngaro Con lemada Le reviento la casa Con granada Oye, habéis visto cuántas partidas tenía el húngaro este La verdad es que no Muy bajo, muy bajo, muy bajo Es muy malo Menos... Menos trabado Creo que lo tengo que tener yo porque Está flojito Ah, no, no El húngaro va con nosotros Si va con ustedes, yo la gran puta No, pues es que por aquí estoy tranquilo, eh No sé yo Ay, mierda ¿Cuánto tarda esto en salir? Si, a un minuto ¡Socialista, cabrón! Puta granada Merecen el amor No puede ser Así me gusta Se ven, así me gusta ¿Por qué? Yo no soy No sé quién es Ah, coño Que es el... Pero no lo agradece, ¿no? Me da igual que impea, pero... ¡Ea! Que estás deseando sacar el lanzallama y quemar todo este campito Si lo estás deseando Aquí también tiré el lanzallama, ¿no? ¡Fulleros! Si lo estás deseando Yo también lo estoy deseando A ver si quema el campo y me preocupo Tío, chiquillo El que tenga el hueco que se lo escuche Me cago en su vida Por favor, eh ¿Qué hueco? A ver si hay alguien... No, no Está alegrado de milagro, pete Sago en mi puta vida Aparte, aquí siempre hay un puto agujerito Me dispara a la gente Me da mucho coraje Vamos, venga Una cosita rápida, mi rey Que tengo prisa Quítame esa unidad de ahí, tú Déjame media para mí solo Ah, se ha sacado un tanque Es lo que tiene al juego Ah, se ha sacado un tanque Un jago, mierda Tiene la capacidad de destruirme Dios Madre, mira como van las hormonas, chiquillo Bueno, bueno, chaval, se emociona Se está bien Que violento, por Dios Oye, estamos Estamos enemigos y aliados En el mismo disco Estamos en el mismo canal Ha sido disfrutado, meo Qué hijo de puta Hostia Hostia Hostia, no había visto el 2-2-2 Me cago en la puta La puta Me la haría bien Eh, vos puto, mereces la muerte En serio, por favor El sonido del juego, tío Yo no sé cómo estáis para que se escuche el sonido del juego Y lo escuche la gente que está jugando Porque tendrá puesto Eh, quiere sacar el micro Eh, que sí Lavado por el altavado Estáis como para jugar al Matrix Ok, corre bien Ay, puta Tráete los tanques para atrás Vanirnos Joder, macho Y la pone en el medio Por el más Ah, como no ha muerto Ahora recuerdo por qué nos separamos Ah, ya dejaré disparar el tanque ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha flotado? ¿Qué ha pasado? Ahí explotó Con el rifle antitanque ¿En serio? No Levie, levie Lo que pone Ah, no lo veo Ya ha desaparecido Granada de fusil antitanque Ay, con las Que hijoputa Con las Japoneses De mierda Tienen que ser No, sí que es un peruano No, no, no Pero es una cosa que solo tienen los japoneses Que me encanta Que los que Pero, hombre Yo pensaba que eso Yo que sé Me iba a aguantar un poquito Más, pero no No, no, no Si yo he atravesado Chuchir con eso Es que ha comido Muerto Que ha atravesado Chuchir con eso Eh Pues ya es calidad, eh Si, no, no Es muy bueno Porque Es como un Pia Es como un Pia Pero a A A A A 55 metros Básicamente A ver La miga ha flotado de una Que eso es fuerte, ¿no? Un tanquesito aquí Por favor ¿Quién tiene? Uff En serio Lo agradecería Me vendía de puta madre Yabo, yabo No, no, mate ¿Por qué? ¿Por qué tanque? ¡Hijo de puta! Por aquí A la izquierda Se me ha complicado Un pelín, eh ¿Qué ha sido eso? Cuidado aquí, eh Que están aquí Dando un par No, no, no No, no No, no Más medica No 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 Nice . Bueno, no veas como estoy notando el bugar en un vuelve. Mola, mola. Veas que les he venido a mi equipo. ¿Esto va en serio que un Panzer III me está destruyendo un Panzer IV? Sí, que hace tiempo que no juego. ¡Dadla esto! ¡Dadla esto! ¡Bicis! ¡Dadla esto! Con la bala negra. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Ah, qué buena! ¡Qué hijo de puta que es! ¡Ya vayos que la astilia ando pardísima! ¡Joder, qué desentrenado estoy! ¡Bien, bien, bien! ¡Esa ayuda me viene de puta madre! ¡Tú puta, 60 everywhere! ¡Muy buena, muy buena, muy buena! ¡Tanca! ¡Muy bien! ¡Me ha jodido matado! ¡Joder, la puta! ¡Ha rentado! ¡Oye, que está siendo carrera de tanque ahí detrás! ¡Me está yendo muy mal esto, eh! ¡A君 amayo! Un chuto me largo Ya está tirando el franco, tirando el cabrón No sé si tenía el mapa puesto, macho Va, ya llevo un I sub 1 Anda Marce la muerte Mierda, ¿con qué me ha dado? Panzer Panzer recibido Mierda Joder, puta Ay, joder, puta Es que además me la está liando con ese tanquecito Que no me la tiene que liar No es legal que me la lie Déjale el juego esto Botíjale, no le des el culo a ese tanque ¡Ah, mierda! No me da cuenta ¡Dispara! ¡Dispara! Tiene que aguantar, eh Tiene que aguantar Si no, mira, ya me he como yo Venga ya, hombre ¡No! ¡Madre mía! Tío, te juro que no me da cuenta Tienes que darte cuenta de eso Si no... ¡Ah, tío! Estaba en el racos ¡Ah, tío! ¡Está metido en la casa, eh! ¡Ah, tío! ¡Gracias! ¡Ah, no, otra tanque! ¡Eh! ¡Muy bien! ¿Vamos a mandar un tanque? ¿Vamos a mandar un tanque? ¡Muy bien! ¡Sabe! Ufff, picha grano Joder, botija ¿Qué pasa? Que te viene aquí otro de estos Ahora lo han desordenado Toma ya, a la mierda Has matado a las primeras, tío Puta rifle antitanque Me la has devuelto, eh Hombre, esos tanques pequeñitos en este mapa Creo que rentan bastante ¡Oh no! Sí, yo sé que creo que... Es lo que estoy haciendo hace rato ¡Ah, vale, vale, vale! Pensaba que lo tenías cargado Ah, no, ahí viene, coño, vale No No Hemos estado jugando con el vanilla Y como coba el puto franco tirador se va a cagar, cabrón No Pues ya está en todo No 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 A la puta Atento, atento, atento ¿Qué ha pasado? Es que ha sido plena del 15 Tío de puta que plomazo La ve a dos tiritando Está un poco está desequilibrado la verdad No veo... No, que podemos hombre Mucho desequilibrio Hombre, Dalbert está contra dos Todo el rato Yo en la izquierda Es que me he medio confiado No, pero... Yo lo estoy dando ese paseito Lío puta ¿Por dónde estás tú, Grinkas? En la izquierda El T60 es tuyo, Grinkas Fíjate seguro Sí Te conozco malamente Ya verá Y este cabrón está esperando Para sacarme el de... El Pyger Oh, Grinkas no ha dado buena Mala tiempo He cogido el muñeco justo en la... Cuando estaba ya la granada llegando Estaba en otro lado Búscame un fraco tirado Fíjate Fíjate Por ahí por la zona hay uno Fíjate 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 Demanda los tanques orde Manda los tanques O sea, yo no sé Ahora entiendo Que es tan bueno con los japoneses No no, ese se ven ada No no, pero ahora víselo... Víselo está haciendo muy bien con los havos ¡Si, si se! T-34 Me está saliendo muy bien Lo... lo está haciendo bien T-34 os esconde todo el mundo No yo, tengo una cosa... Que un U-34 va a hacer mucha gracia Ahí está Yo está preporándola ¿Está todo aquí? No está, aquí está, aquí está. Voy a buscar 34. Además, a la gente le da mucho coraje que mata a los tácticos con ellos. Oye, lo tienes. Sí, ya sé lo que es. La puta esa tan gorda. En fin. No, doy más datos. Lo que pasa es que tengo que... El esperna. Hostia, un esperna japonés, eso estaría guapo, eh. Ahí está. Ahí está, pero nada, estaría muy bien. ¡Ugh! Me hemos quedado corto, no pasa nada, hay más intentos. Señor, nunca aguanta ese cabrón, ¿no? Me he quedado en la bruga. Pero que asqueroso eres, ¿no? ¿Se ven? ¿El qué? Que asqueroso eres. Te has quedado en la bruga, tío. Está aquí matando. Mira, tira un poquito más para arriba. Te lo matamos. Venga, cárgatelo ya que tengo que sacar otra vez de paseo al tanque. Voy, voy, voy. Es un muy bueno, tío, esa granada. Me encanta, además es muy sucia. Tío de puta, como cogar francotirados se va a cagar. Me voy a cagar en todos sus muertos. Tío de francotirados a la polla ya. Tío de francotirados a la polla ya. Tío de francotirados a la polla ya. Tío de puta, te hubieras reventado el cañoncito de los cojones. ¿Cómo? ¿Cómo? A mí no, a mí no, que yo soy liado. Nada mejor. Nada muy muy mal, ¿eh? Por un pelo. Míralo, 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 míralo. Está asqueroso el 7up, serio. No te acerques, cabrón. Ay, me ha pagado. Me ha pagado, me ha pagado, me ha pagado. Te mato, te mato. Te mato. Joder, tío, falla. Me ha hecho gracia, no te acerques. Te mato. Ay, ese tío. Venga, yo no mato a ninguno. Madre mía. Qué asco. Qué asco. Voy por ti, camperito. ¿Cuántas bombas están cayendo? ¿Están en un local? ¡Eso sí que han caído bien! Succa. Ay, el poder de la Wehrmacht. Sí, ya puede salir a jugar otro. Qué asco. Oh, mierda. Pesado el 7up. Ahí va el otro. Esto se ha cansado. Ah. Ah. Me rompí el cañón. Me matamos, boludo. Ya tiene cañón. Me ha costado cientos de cientos romper el cañón. Jajaja. Ese cañón no sé cuánto te ha matado. Merece la pena. Hostia puta. Vaya Tiger, guapo. Que hay en el campo de batalla. Venga, mierda. Y un Stuck. Y un Stuck. Y un Stuck. Me van a dar por todos lados. Ah, puta. Para el cabrón. Eh. Ah. Que viene. Eh. Que viene. Con ganas de juego. Franco tirado, tío. Yo digo, Franco tirado hasta la polla ya, eh. ¿Dónde tiene cañón, Kirika? Me he dicho nada. Vámonos. No hemos quedado a gusto. Ah. Hostia. ¿Dónde está tú en miper? ¿Dónde está tú en miper? Sí, por favor. Dime dónde está. Hostia. ¿Tienes vivo? Sí, sigo vivo, sigo vivo. Ya no. malo malo lo que va a acabar saca madre mia acabas de recordar Matthews, solo te digo eso me lo ha faltado nada mas el R ya viene el cohetito y es para coger y matarte vamos pesado es jajajaja pesado tio jodete jodete che es que el T34-85 como lo juegue a distancia buena un japonés sufre mucho matarlo dos T34-85 que me lo ha cargado no fallaste pelotudo ala a sacar bicho de paseo vamos de paseo en un coche viejo ahi esta aqui hay un antitanque cuidado con eso eh chicos mirad esto ya esta aqui ya esta aqui ya esta aqui ya llego el amigo de ti quieto que eso ah si eso me lo cargo viene 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 con ganas de jugar que puta que puta filo de puta cuyons al final no voy a poder matar el tiger con mi granadita bueno voy a matar el T34 vamos a matar el T34 no tu cárgate uno que lo esta adelantando vamos no llego hay que disparar cabrón hay que disparar que buena boca estaba a 47 metros si 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 toma y al final ha hecho mas puntos cargando me el tiger gracias buenisimo que se ha cagado el tiger al final esto esta desequilibrado ya lo ha visto yo que se estuve bien pero luego me tomo la posicion y estuvo complicadisimo mas marrentas y los cañones yo he intentado mantener la bandera todo el tiempo pero no si puntos me han sobrado a mi también no se cuanto porque no me ha dejado ver spanish yo tenia 1700 eh madre mia